El documental va a tener como dos, van a ser dos documentales integrados en un lado la actividad del festival desde la perspectiva de la movida de los proyectos y por otro lado esto que estamos haciendo, que de hecho está siendo registrado para que eventualmente esto forme parte del documental. El festival lleva películas, también ha sido el corazón. Se van a tener un atractivo más que merece algo. Uno tiene ganas de contar todo. No está mal poder subir material desde la visión de cada uno de los chicos que llevan a la cámara. La propuesta fue esa, bueno ustedes fíjense que quieren sacarle del festival y vayan con la cámara a buscar eso que quieran sacar. Y después veremos que hacemos. Me dice que no siguen la calculadora, viste. Pienso que soy Batman cuando estoy filmando. ¿Cómo filmen? Y también vivimos con mucho orgullo todos los proyectos del año pasado. Ya eran nuestros y la verdad que a los chicos pobres los perseguimos. Todo el festival éramos una especie de groupies con 20 cámaras, sacándoles fotos, filmándolos. Verdaderamente la UBA haya hecho pie acá en la FABU. Y están ustedes con este proyecto, para nosotros, eso habla de que es un nuevo festival. Usted no sabe cómo sale. Tienen una presencia fantástica, se llevaron el 50% de los premios. Todo bien con la buena onda. Hay algo acá que está pidiendo que se cuente. Bueno. La cámara.